1, 2, 1, 2, 3, yes! Hola, hola, mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia ¡Yay! Hola, hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy Y hoy les traigo un fashion haul de una de sus hauls favoritos Que es Shein, 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 Shein Bueno, de Shein Y la verdad es que este haul, pues, no... Algunas cosas me encantaron mucho, 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 mucho Y otras como que me decepcionaron por completo Que me di cuenta que tengo que ponerme rápidamente a comer vegetales Y ya ustedes saben Y pues bueno, vamos a empezar ya porque no quiero demorarme Lo único que quiero hacer es, antes de empezar, si no me conoces Yo soy, me dicen Jeka, me llamo Jessica Y te puedes suscribir a mi canal, cada semana te traigo contenido Mega increíble, super increíble, pero no es eso realmente Sino que cada semana te traigo videitos diferentes Así que suscríbete y darte una vuelta por el canal cuando termines de ver este video Porque aquí te subo de todo Desde trucos, tips para bajar de peso, moda, maquillaje, decoración del hogar Aquí la verdad que no te vas a aburrir Siempre tenemos algo nuevo que compartir Y si tienes alguna idea que te gustaría algún tipo de video crear en este canal Pues yo siempre estoy abierta a todas sus sugerencias Y casi siempre hago el video que ustedes me piden Así que inténtalo poniendo aquí en los comentarios Que video te gustaría ver a continuación Y pues bueno, sí, vamos a comenzar ya Y como dice, manos a la obra y obras a las manos Bueno, este vestido, vamos a empezar por este Esto está muy descarado Especialmente porque tú estás demasiado descarado para mí Pues vieron como que la personalidad Pues lucía muy, muy, muy descarada Muy, 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 para mí O sea, para mi gusto, ¿no? Pues la verdad el vestido está increíble La tela es entre un algodón con licra Se estira súper bien Las costuras están perfectas Solamente el hecho que me gustaría más Si yo no tuviera tanto gusto Para una chica que no tiene tanto gusto Este vestido quedaría mucho más elegante Mucho más fino Mucho más bonito Pero la verdad que sí Me gustó este vestido Solo por mi tema Mi problemita de que tengo ahorita mucho gusto Pues no me lo pondría Pero para una chica así que no tiene gusto Le quedaría precioso Y la verdad es que es súper, súper económico este vestido Así que se los recomiendo con los ojos cerrados Y quedan muy lindos Este es, le voy a poner un 9 sobre 10 Por mi problema No es un problema realmente Es algo que yo decidí tener Pero bueno Hay cosas y cosas Luego está ahí todo Ustedes saben Para afuera Y uno así como que ¡Ay, qué pena! Aquí es cuando yo les digo Esto me encantó Me encantó Literal Yo me enamoré de este set Esto es una de las cosas más bonitas De todo este haul Y hay muchas cosas bonitas Aquí les voy a poner una foto También vean a ver en video Pero la foto hace que esto se vea espectacular O sea, esto para foto es Un... ¡Ya! Está precioso Es un set de una falda muy larga Donde tiene abierto O sea, para las dos piernas Pero no se te va a ver nada Porque adelante Así se cubre todo muy bien La verdad me encanta Me encanta este set Pero la tela es espectacular Pero bueno Estos poquitos trujados Se dan a dar cuenta No lo planché Ni siquiera lo grabé Simplemente me lo puse así La tela la verdad que Sí se puede Sí es de las telas que sacas De la secadora Y se queda así Bien estiradito Simplemente que su amiga Jessica Es media loquita Y la blusa es una belleza Porque justamente En el centro O sea, en la parte de aquí Del busto Hace como... Como... Como un plieguecito Y cae muy sensual Muy sutil Y muy elegante Las tiras Todo este set De verdad que sí Me enamoró Y el color verde Está pero precioso Honestamente Esto sí es un 20 sobre 10 O sea, esto pasó Se pasó Se sobrepasó Porque también es muy económico Este set Aparte que le puedes dar varios usos Puedes utilizar La blusa por un lado Con un outfit Y puedes utilizar la falda Con otro tipo de camisetas Blusas Ahí tú combinas Y se verá increíble Honestamente Esto es un 20 sobre 10 Esto está pasado Te lo recomiendo 100% Con los ojos cerrados Ah, pedí talla small Que siempre me preguntan En todos En todas las ropas que pedí Pedí talla small Talla pequeña Pues bueno Continuamos al próximo Este vestido también está precioso Me encantó muchísimo Lo van a ver El cuello Todo es muy muy elegante Tiene una tira Que se amarra a la cintura La verdad que me encanta Este vestido La tela es muy fresca Perfecto para el verano La Las Como los vuelos que tiene Así como que tiene Como un vuelito hacia abajo Me encanta también Pues también les recomiendo Este Este también es un 10 sobre 10 No me impresionó Como se ve de lindo En la foto En el website Pero sí Honestamente Si es un 10 sobre 10 No tengo nada que criticarle Este vestido La verdad que queda muy bonito Este vestido Honestamente A ver Qué les puedo decir El vestido está bonito O sea El vestido en sí está bonito Pero honestamente En el Como se le ve a la muchacha En el website Le pinta diferente Honestamente Le pinta diferente No quedé 100% satisfecha Con este vestido Ustedes saben que Yo soy 100% honesta Con ustedes La calidad está perfecta Está muy muy bien No sé Díganme ustedes Tal vez soy yo Que ustedes saben Que uno es muy duro Con uno mismo Tal vez soy yo Que ustedes saben A lo mejor ustedes también Están de acuerdo conmigo O a lo mejor no Déjenme saber en los comentarios Pero honestamente A mí no me encantó Este vestido Pero no tengo nada Que criticar La tela está perfecta La talla está perfecta Todo está bien Solamente que siento Que no me queja tan bien Como la muchacha De la foto No sé Me imaginaba Otro tipo de vestido Esto de aquí De arriba de los senos Como que se me ve raro No sé Tal vez soy yo Bueno Yo lo pedí también En talla S Así que díganme ustedes Qué creen de este vestido La verdad La verdad La verdad Esto es una belleza también La tela está espectacular Me encantó como queda Como ustedes saben Ahorita está muy muy de moda Este tipo de diseños La tela está muy muy fresquita Muy cómoda Solamente que el hecho De la hubi Yo no sé por qué No sé qué me está pasando En este haul Con mis hubis Pero hay un problemita por ahí Que se me mueve un poquito O sea como que se me sale del lugar Pero en sí está muy muy lindo Y sí le puedo poner a esto Un 9 sobre 10 Honestamente Porque queda precioso Precioso La verdad Que este No me esperaba tanto De la calidad de este Porque salió muy económico Y me encantó Honestamente me encantó Así que este sí También un 10 sobre 10 Solamente Un 9 sobre 10 Le di verdad Este chicas Honestamente Esto es una belleza Queda muy lindo Como tiene el Esta aquí como una Digamos que El amarre O el acentuado Del vestido Está justamente Aquí abajo de los senos Hace que te veas Mucho más delicada Mucho más delicada Mucho más fina En esta área Y honestamente La tela está espectacular Todos los cosidos Es un vestido Muy muy precioso A este igual Le damos Más de 10 sobre 10 Está muy lindo El color rojo Las rosas Todo perfecto Para este verano Honestamente Es un vestido Que va a llamar la atención Donde quiera que vayas con él Vas a resaltar bastante Y a la misma vez Va sencilla Va simple O sea me encanta muchísimo Y este sí se lo recomiendo Al 100% Igual ya les dije Pedí es un gol En todas las piezas Que ordené Este me encantó Así que este también Le damos un 10 sobre 10 Este jueguito Es una bellezura Una bellezura De verdad Esto está precioso Chicas Me encantó La parte de las mangas La parte de la falda Me pareció muy original La tela está muy bien Muy bien Me encanta como se acentúa A este también le vamos a dar Un 10 sobre 10 Me fascinó este jueguito Me encantan los jueguitos De ellos honestamente Este otro Pues bueno La verdad es que Está muy muy lindo No les voy a mentir Cuando me lo probé No sé Díganme ustedes Tal vez soy yo Que estoy un poquito cruel Conmigo No sentí que me quedara Tan bonito Pero en sí Está muy bonito El juego Y bueno Le voy a dar 9 sobre 10 Porque no Como que El fit en mi cuerpo Como que no va muy bien Pero bueno Tal vez soy yo Que estoy un poquito Crítica conmigo misma A veces somos tan duros Con nosotros A veces somos crueles Pero honestamente Si está muy bonito Me gusta el largo Porque no enseña mucho La blusita de arriba Me encantó Chicas Este juego Honestamente también Este es un 10 sobre 10 Tella de 1 15 sobre 10 Lo que le quieran dar Ustedes Este me fascinó La tela Tiene muchísima calidad Honestamente Es un tipo de algodón Que no estira mucho Pero a la misma vez estira O sea que sí Se acentúa bien al cuerpo La blusita está preciosa Me gustó mucho Chicas La verdad Este jueguito Me pareció muy muy lindo Muy juvenil Muy fresco Para ahora Para el verano Está precioso La tela perfecta Los vuelos Todo Me encantó muchísimo La verdad Este otro jueguito También chicas Me encantó Me pareció muy lindo Solamente que las mangas Se zafaron Pero esto no tiene problema Porque a mí honestamente Cuando vienen así Con las mangas pegaditas Así por un hilo Yo las rompo Y me las pongo yo mismo Para que no me quede incómoda A la hora de hacer esto Y listo Pero bueno El jueguito también Esto es un 10 sobre 10 Me fascinó este jueguito Esto es una belleza Esto también les voy a dar Un 10 sobre 10 Este Estampado Está muy lindo Los colores violetas Para ahorita El verano Queda muy fresco Muy bonito Me imagino yo Yendo a Cancún Por favor A Tulum Cancún La playa Quiero viajar Ay familia Esto está lindísimo La verdad que sí Me encantó también este Así que también se los recomiendo Este es un 9 sobre 10 Porque en la parte Se los digo Que yo tengo un pequeño problema Este haul con mis boobies Y no es mentira Pues en la parte del busto Como que se siente un poquito así Descotado O escotado Pero está muy bonito La verdad que sí La verdad que me encantó Honestamente sí Esto le doy un 9 sobre 10 Solo por ese problemito Bueno Esto fue De verdad que sí Esto también Le doy un 20 sobre 10 Este es el tipo de vestidos Que yo me quedo loca Que me enamoro Que me encantan Y digo Wow En serio Tengo que recomendárselos Síganme por Instagram Por Instagram Yo les di el avance De este vestido No me aguanté O sea se los recomiendo Se hace ver Así como más delgadita En el área de la cintura Las mangas Es muy fresco Para el verano Honestamente Claro Obviamente Dependiendo A donde vayamos a ir Si vamos en un lugar Al aire libre Bajo el sol A las 2 del día Pues obviamente Te va a dar calor Porque tiene mangas Pero honestamente Es un vestido Muy muy fresco Muy lindo Y son clásicos Este tipo de diseños Son clásicos Esto no pasa de moda Utilizándolo con los accesorios Adecuados Les prometo Esto no pasa de moda Esto es una belleza Me encantó Los vuelos Que tiene En la parte de abajo Hace que el vestido Tenga caída Tenga amplitud Tenga un peso Me encantó Honestamente Está precioso Aquí tiene como Un triángulo Este es el triángulo Que te hace ver Como más delgada En el área De la cintura Y pues nada Está precioso Este vestido Aquí va el del problema ¿Dónde está? Yo pensé que estaba aquí Deme un segundo Para finalizar Con broche de oro Ya empiezo Y es una lástima Porque el vestido Es una belleza El vestido Tiene una calidad Increíble Solamente Que tuve que haber Pedido M En este modelo Porque en el área De las caderas No hay manera No había manera Que me sirviera O sea No existía La forma Ni siquiera De cerrarlo Es una lástima El vestido Es una belleza Bueno Si este vestido Honestamente En small Sería una XS La talla está Mucho más pequeña Ahorita en este vestido Pienso que si uno Lo pide en talla M Si quedaría lindo Y es un vestido De muchísima calidad Honestamente Este vestido Tiene mucha Mucha calidad En la tela En la costura En los detalles En los diseños Fíjense que tienen Y todo aquí La esponjita Es una lástima De verdad Me enamoré Así que este vestido Bueno Veré si tengo Algún familiar O algo Que sea bien delgadita Para regalárselo Y pues si Me encantó Me enamoré Este vestido Solamente que No me sirvió Así que Obviamente No puedo poner puntaje Puntaje Honestamente Tengo que ponerle cero Cuando está mal La talla Porque cuando la talla No te sirve O la talla está corrida Porque honestamente Yo soy small En todas las demás tallas No es que yo estoy loca Yo soy small En todos los demás vestidos En todas las demás prendas Y en este no Pues no le puedo dar puntuación Porque no me sirvió O sea literal Esto me decepcionó Mucho 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 Nunca me había pasado Hasta el momento Con ninguna ropa De Shein Hasta el momento Pero bueno Así pasa Y bueno Por último Esta blusita Miren que belleza De blusa Me encantó También muchísimo Preciosa Me encanta Fíjense que me la puse Para hacerles el video Me encantaron los detalles Los tules La transparencia Todo está preciosa Y pues sí chicas Esto fue todo El día de hoy Espero les haya gustado Este fashion haul De Shein La verdad es que Ellos me gusta mucho Me gusta bastante La calidad La ropa Pero como todo Esta es la razón Por la cual yo le hago Este tipo de haul A ustedes Porque viendo este tipo De videos Ustedes pueden ordenarse La ropa Con un poquito más De confianza Ya que yo siempre Siempre chicas Yo les voy a dar Mi opinión honesta Sea lo que sea Siempre vale Mi opinión honesta Cuando me sirve Cuando no me sirve Ustedes pueden sentir Un poquito más confiada A la hora De ordenar cualquier ropa Aquí Ya que si no me sirve O no me gusta la calidad Se los voy a decir Y si me encanta Se los voy a decir también Así que pues bueno Se acabó este video Se acabó esto por hoy No dudes en suscribirte Darle like a este video Porque siempre traigo Videodito todas las semanas Y sin más Te mando un beso Súper grande Y que tengas un hermoso día Bye